¿Sabías que el Ministerio de Salud tiene una página con toda la información que debes conocer sobre el coronavirus COVID-19? Te invitamos a conocerla. Es muy completa y te permitirá salir de dudas. A continuación, te mostramos la información que encontrarás. Esta es la página principal del coronavirus COVID-19. En documentos técnicos, encuentras los lineamientos generales de prevención. En noticias, encuentras orientaciones, guías y otros. En documentos administrativos, las circulares, resoluciones y directivas que debes conocer. En esta sección de infografía, puedes ver recomendaciones y medidas de prevención. En otros enlaces, encuentras recomendaciones de prevención y otros temas de interés. Si le das clic a Conoce qué es el nuevo coronavirus COVID-19, con este ABC te saldrá el siguiente menú. Y las preguntas frecuentes de tu interés. Al dar clic en líneas telefónicas de atención, Te saldrán los números de contacto de las secretarías de salud por departamento. Y al dar clic en líneas telefónicas de EPS, te aparecerá lo siguiente. Si quieres saber qué es el COVID-19 y cómo prevenirlo en lengua de señas colombiana, accede aquí. Encuentra también los síntomas y a quienes afecta este virus. Y si quieres conocer el reporte diario actualizado, debes acceder aquí. Recuerda que para acceder a esta página, debes ingresar por el link de nuestra publicación y consulta nuestras redes sociales para información oportuna en lengua de señas colombiana, Facebook e Instagram. Gracias por ver el video.